hey whatsapp compas como estan espero que esten poca madre sean bienvenidos a este nuevo vídeo cabrones vídeo en el cual vamos a intentar hacer un reto un reto bastante exótico bastante cabrón y digo vamos porque realmente lo veo cabrón o sea es un reto que se ve bastante cabrón es un reto de comida hace mucho que no hago un reto de comida en mi canal creo que el último fue con el compa rush en el reto del sushi de la muerte si no lo han visto se los dejo acá abajo en la descripción para que vayan y lo vean estuvo bastante bastante chingón y bueno en esta ocasión es una tremenda fucking pincha hamburguesa cabrón que puta madre y este reto surgió porque ayer mientras caminaba por las calles de aquí de toronto me topé con esta imagen un gocho yourself challenge cabrón cuando pinche fac dije que fucking chingados es esto se hace bastante grande bastante taparterias pues bueno dije hay que intentarlo habrá que intentarlo habrá que ver si podemos lograrlo como unos verdaderos guerreros que por cierto les pregunté en instagram que si querían que luciera siempre tomo en cuenta su opinión cuando voy a hacer algún reto o voy a hacer algún vídeo muchas veces les pido su opinión por instagram así es que si aún no me siguen instagram pues vayan y síganme porque por ahí es por donde me comunico con ustedes para hacer o no hacer algún vídeo que por cierto en esta ocasión pues obviamente más de ocho mil personas como pueden ver más de ocho mil personas decidieron que sí que había que hacer el reto y pues bueno cabrón o sea hay que intentarlo ya lo dije así es que vamos a hacerlo como unos verdaderos no ocupo decirlo ya ustedes lo saben que por cierto compas cuando lleguemos a 100 mil en instagram ahorita en este momento somos 93 mil o poco más de 93 mil se va a subir el vídeo de 24 horas en un bosque acá en canadá si es que vayan sigan en instagram lleguemos a 100 mil para poder disfrutar de ese fucking pinche vídeo de 24 horas en un bosque cabrón así es que bueno ahora sí sin nada más que decir vamos al lugar de los hechos vamos para allá así es que acompáñenme vámonos y bueno compadre estamos aquí ya pedimos la hamburguesa acabamos de pedir el reto vean este es el muro de los ganadores como pueden ver todos estos cabrones ya lo lograron o sea incluso tiene el tiempo en el que lo lograron cinco cincuenta y nueve cinco minutos y siete cinco cincuenta y siete dos cuarenta o sea una persona que se acabó esa madre en dos minutos con 40 segundos no mames es muy poco tiempo sabes está muy cabrón pero bueno les cuento el reto es acabarse esta hamburguesa en menos de seis minutos seis minutos como máximo cabrón eso es un verdadero reto les digo yo no la he visto físicamente no he visto cómo está físicamente la hamburguesa en la imagen se puede ver que es demasiado grande pero habrá que verla físicamente pero aún así seis minutos es muy poco tiempo sabes es como sabes no sé si lo logre pero vamos a intentarlo con unos verdaderos guerreros ya que para eso traemos pues playera de guata pinche porque está la playera de los verdaderos guerreros cabrón que por cierto si aún no la tienen pueden adquirirla en el link de compra que les voy a dejar acá abajo en la descripción pueden pagar con tarjeta o pueden pagar mediante oxxo como más les convenga cabrones pero bueno esta información porque muchas personas me lo preguntan por redes sociales por instagram por twitter que si como pueden conseguir mi playera como pueden conseguir la gorra pues allí en el link está directo para que vayan la compren y se las envíen a cualquier lugar del país o si viven en culiacán pues vayan a la tienda de la ropería y ahí la pueden encontrar pero bueno en este momento estamos esperando ya la hamburguesa ahora tengo nervios o sea si lo logro incluso no sé qué me vaya a dar si me voy a dar una diarrea o algo así no sé caro es una fucking pinche locura o sea no sé ya veremos ya veremos cómo está físicamente esta hamburguesa y bueno qué ganas si te logras comer esta hamburguesa en seis minutos o menos pues tampoco es como que ganes tanto pero ganas estar en este muro se toman la foto y apareces en este muro de los ganadores te regalan tu playera del reto cumplido y no pagas la hamburguesa o sea yo ya la pagué pero si lo logro me lo van a devolver me van a devolver el dinero y bueno compas nos acaban de traer la hamburguesa esta es esta es esta hamburguesa no hay que subestimar esto porque es demasiado grande pues no sé no sé no sé ya 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 veo como que sí podría lograrlo pero también veo como que no entonces estoy como no sé ok compas entonces el reto es acabarse esta hamburguesa en menos de seis minutos o seis minutos como máximo junto con esta malteada o sea también la malteada ya me dijeron que también es la malteada si lo logro pues ya saben estamos en el número de los ganadores y aparte nos dan una playera y no pagamos esto que fueron aproximadamente 35 dólares por lo cual estamos pagando aproximadamente 450 pesos más o menos mexicanos pero bueno vamos a intentarlo como unos verdaderos guerreros bueno vamos a poner el cronómetro en este momento vamos a poner el cronómetro que den los seis minutos ok entonces vamos a empezar 3 2 1 ok comenzamos esto tiene hasta esto para que no se caiga no sé ni cómo empezar en cada cinco 2 minutos 2 minutos 3 minutos 3 minutos No me queda esto Esto es como una hamburguesa normal Ya estamos a 4 minutos Se te quedan 2 5 minutos Solo 1 minuto nos queda Está muy difícil Es muy duro Al final es lo más duro Se me deje Se me deje 3 minutos Se me deje Te he deje Lo siento 6 minutos Se me deje ¡Suscríbete al canal! Es muy grande, o sea, el final, vean, o sea, quedó muy poco, o sea, quedó nada, o sea, quedó, sabes, es pura carne, realmente es pura carne. Y nos quedó aproximadamente la mitad de la malteada. Devoramos como el 85, 86%, creo, más o menos, estuvimos como a, pues muy cerca, estuvimos bastante cerca, cabrón, o sea, realmente fue un buen reto. No salió nada mal, o sea, perdimos, obviamente, obviamente no lo cumplimos. Yo creo que el compa Roche sí cumple el reto, o sea, realmente, conociendo al compa Roche, el compa Roche sí lo cumpliría. Come un poco más que yo, entonces creo que con ese poco que come más que yo, es justo esto que me faltó. Entonces habrá que traer al compa Roche a Canadá a que haga este reto y ver si lo cumple. Rompar ese fucking pinche botón de like si quieren que traiga al compa Roche a hacer este reto a Canadá. Y bueno, compas, pues no lo logramos, no lo logré, pero lo intentamos, lo dimos todo, cabrón, dejamos todo en la cancha como unos verdaderos guerreros, que es lo que importa. Realmente aceptemos que seis minutos es muy poco tiempo para acabarse ese monstruo, que de hecho me la terminé, o sea, ya después me la terminé, hasta me traje la malteada, que todavía me queda un poco. Pero sí, o sea, seis minutos para terminarse esa bestia, esa cosa tan grande, pues sí, es un tiempo bastante, bastante, pues corto. Creo que por eso es el reto, obviamente, porque pues sí te la puedes acabar, pero el pedo son seis minutos, o sea, seis minutos, cabrón. Pero bueno, compas, bueno, supongo que ahora no comerán todo el día, ya son las tres de la tarde, tres y media. Tres y media de la tarde, creo que ya no volveré a comer nada en todo el día. Es que bueno, compas, pues hasta aquí este video, espero que les haya gustado. Si fue así, ya saben, no olviden romper ese fucking pinche botón de like. Suscribirse dando click aquí en mi cara, piquenle ahí para suscribirse, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Y si no han visto los videos pasados, también se los dejo aquí en la pantalla para que vayan y los vean. Déjenme sus comentarios acá abajo, los voy a estar leyendo y les voy a estar dando todo mi corazón. Y sin nada más que decir, yo me despido, espero que estén poca madre, ya saben que yo soy Watsy y les mando un beso en su queso.